Si Dios hace tu pase Porque en fin de las que hablan Tienes que ser de los amores No en la salvación No en la salvación No en la salvación No en la salvación y 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 El Clarín y Púbo B, de esta tierra paraguaya El Clarín y Púbo B, de esta tierra paraguaya El Clarín y Púbo B, de esta tierra paraguaya El Clarín y Púbo B, de esta tierra paraguaya El Clarín y Púbo B, de esta tierra paraguaya El Clarín y Púbo B, de esta tierra paraguaya El Clarín y Púbo B, de esta tierra paraguaya